Pilar Ortiz reconoce el video como un elemento mágico para conectar con sus seguidores. Hoy por hoy, le enseña a su público a lograrlo con credibilidad, seguridad y confianza. De reportera en Colombia a presentadora de Univision en Estados Unidos, Pilar Ortiz se convirtió en la cara hispana más reconocida de Tampa Bay. Ahora, como conferencista y coach, Pilar comparte sus herramientas de comunicación efectiva y naturalidad en video en sesiones, talleres y convenciones, online y en vivo, tanto en inglés como en español. En los últimos 20 años, Pilar Ortiz ha liderado equipos, entrenado presentadores y periodistas, preparado líderes y empresarios, entrevistado políticos y artistas frente a las cámaras. Pilar, experta en televisión, descubre en cada persona una estrella, y en cada estrella, mil historias por contar. Con ustedes, los expertos, la energía, el dinamismo y el profesionalismo de Pilar Ortiz. Pilar Ortiz